En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre uso de prefijos múltiplos y submúltiplos. Lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, expresar en términos de prefijos con mínimo 2 y máximo 3 cifras significativas 40 kilomoles en términos de moles. Vamos entonces a resolver este problema. Como paso número 1, escribimos entonces la cantidad que nos dan tal cual se encuentra en el enunciado. Escribimos 40 kilomoles que vamos a llevar a moles o simplemente podemos escribir como mol. El paso número 2 es consultar los factores multiplicadores para pasar de estos múltiplos sin variación en la unidad básica para la cantidad básica que se estudia. Recordemos que esos factores multiplicadores se refieren a las unidades básicas en el sistema internacional. Vamos entonces a una tabla de este tipo. Observemos entonces esta tabla en la cual tenemos la relación entre los múltiplos y submúltiplos para unidades del sistema internacional. En esta tabla se ilustra entonces los prefijos, los símbolos de los prefijos, los factores multiplicadores para pasar de múltiplos a submúltiplos de las unidades. Como ejemplo, se considera entonces el metro que es la unidad de medición básica en el sistema internacional de la longitud, pero en lugar del metro se puede entonces considerar cualquier otra unidad básica en el sistema internacional. Por encima de la unidad básica tenemos entonces los múltiplos y por debajo de dicha unidad los submúltiplos. Como vamos a pasar de kilomoles a moles, recordemos que la unidad básica de mol es la de la cantidad básica denominada cantidad de sustancia, muy comúnmente utilizada en química, más que en física. Tenemos entonces que pasar de kilomoles, por tanto nos ubicamos en el prefijo kilo, observemos el símbolo que es K mayúscula, y en lugar de kilómetro entonces consideramos el kilomol, que de acuerdo con esta tabla es igual a 10 a la 3 moles. Tenemos entonces el factor multiplicador. Vamos ahora de nuevo a los pasos que estamos desarrollando. Ya sabemos entonces que un kilomol es igual a 10 a la 3 moles. Con lo que es lo mismo podemos decir que un kilomol es igual a mil moles. Por tanto podemos deducir las siguientes relaciones que de acuerdo con el paso número 3 son necesarias para poder pasar de las unidades dadas a las unidades requeridas. Tenemos entonces que este factor se obtienen dos relaciones. La primera que un kilomol se relaciona entonces con mil moles y la segunda que mil moles se relaciona con un kilomol. El paso número 4 es entonces multiplicar la cantidad dada. En este caso tenemos 40 kilomoles, valor que vamos a multiplicar por la relación que nos permita pasar a unidades de moles. Seleccionamos entonces la segunda relación del factor obtenido, es decir, multiplicamos por mil moles que se relacionan con un kilomol. Cancelamos las unidades de kilomoles y obtenemos entonces el siguiente valor, que esto es igual a 40 mil moles. Como nos piden expresar el resultado con mínimo 2 y máximo 3 cifras significativas, vamos a correr entonces el punto decimal cuantas veces sea necesario. Vamos a correrlo 1, 2, 3, 4 casillas a la izquierda, ya que como es un número mayor que 1, el punto decimal se suele correr a la izquierda. Y esto es entonces igual a 4,0. Observemos que hemos ubicado aquí el punto decimal o la coma decimal más bien y multiplicamos por 10 elevado al número de espacios que se ha corrido el punto decimal. En este caso es 4. Tenemos entonces 4,0 por 10 a la 4 moles y hemos resuelto el presente problema. Los invito a continuación a seguir consultando nuestras series de ejercicios resueltos en tareasplus.com. Gracias. 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 Gracias.